Burpees, subir y bajar escaleras corriendo, box jumps, brincar la cuerda, correr alrededor de conos y cambiar de dirección y la escalera de agilidad de suelo. Estos son ejercicios que yo no hago, no practico, están ahí afuera, muy bien entiendo, agarro la onda, son ejercicios muy dinámicos que elevan la intensidad de la rutina y todo mundo los está haciendo por copia o porque tomaron un curso para correr alrededor de conos. Hola, yo soy Armando Sánchez Díaz, soy entrenador certificado y también soy nutricionista y estos son ejercicios que yo en lo personal lo hago porque ya rebaso los 45 años y realmente el beneficio que adquiero de estos ejercicios es muy poco comparado con el riesgo. No te voy a decir que son ejercicios peligrosos, pero si eres una persona que rebasa los 40 o 45 años y traes 8, 10, 15 kilos de sobrepeso, todos estos ejercicios le están pegando fuerte a tus articulaciones. Vamos a empezar por los Burpees. Este ejercicio es terrible, yo en lo personal tal vez lo haría cuando tenía 20, 21, 22 años y no estaba muy de moda y ahorita todo el mundo los hace. Este ejercicio Burpees le pega muy fuerte a las rodillas, muy fuerte a los tobillos, muy fuerte a la cintura y a la columna y muy fuerte a los hombros. Si eres una persona que trae sobrepeso y está haciendo Burpees varias veces a la semana, en algún momento te va a dar en alguna articulación y vas a empezar a sentir dolores o pequeños piquetitos en esa articulación. Y si eres una persona que rebasa los 45 años y te empieza a pasar esto de pequeños dolores y piquetitos, no se te van a quitar si sigues haciendo los Burpees. Es un terrible ejercicio que no se lo recomendaría a nadie. Quizás a un joven que está en atletismo o juega fútbol americano o juega sóccer o básquetbol y requiere un ejercicio explosivo para transferirlo a la cancha a la hora de estar jugando el deporte. Quizás en ellos sí lo aplicaría, pero en una persona común y corriente, alguien que trabaja en una oficina, un ama de casa, ¿qué beneficio le sacaría estar haciendo Burpees aparte de estar pegándole fuerte a las articulaciones? Hay muchos otros ejercicios que puede hacer para los hombros, para el abdomen, la cintura y las piernas, que no que no aplican este tipo de impacto en el cuerpo. Entonces el Burpees es una tacha para mí. Yo no lo aplico en mí y tampoco lo aplico, menos los aplico en mis alumnos que son grupos para mayores de 45 años. Subir y bajar escaleras rápido, corriendo. He visto chavalos haciéndolo en las clases de atletismo, pues están como nuevos, ¿no? Les pasa algo, no va a pasar nada, menos que se caigan. Pero no lo aplico en personas que rebasan los 30 años para nada, porque bajar escaleras corriendo es terrible para las rodillas. Quizás las puedas bajar una o dos veces y ya, y se acabó el problema, ¿no? Pero estar haciéndolo como una rutina repetitiva, que te toque hacer eso dos veces a la semana o incluso tres veces a la semana, pues te va a empezar a golpear esa articulación en la rodilla y también la base de la columna. Y si eres una persona que trae sobrepeso, olvídalo, te va a pegar fuerte. Entonces subir y bajar escaleras corriendo para mí es una tacha. Sí uso escaleras en mis entrenamientos, pero nomás hago que los alumnos suban las escaleras caminando y luego hago que las bajen con cuidado caminando también. O sea, es un, es un implemento y no lo hacemos para nada todos los días. Quizás en cuatro semanas lo aplicamos dos veces, no más. Box jumps. Es un ejercicio muy popular en los gimnasios de movimiento, que son ahora los gimnasios muy populares. Bien para los jóvenes, quizás para un atleta que esté tratando también de lograr explosividad en una, en un salto, una carrera, un jugador de fútbol americano, básquet, todos los deportes que conocemos está bien. Pero para una persona que es oficinista y que no aplica esto para nada, es porque eso de estar brincando sobre una caja y luego bajarse, aunque te bajes de la caja con las manos y estar haciendo repetitivo, te pone en peligro varias partes de tu cuerpo. Y si eres una persona sedentaria que no está acostumbrada a hacer ejercicio y haces esos burpees y luego las escaleras y luego haces esos box jumps, olvídalo, te vas a acabar tu cuerpo. Tus articulaciones no están maduras, aunque seas una persona que rebasa los 45 años, son débiles y si traes sobrepeso es peor. Entonces hay muchos mejores ejercicios que puedes hacer. Yo entiendo los entrenadores jóvenes les gusta la acción, les gusta ponerle eso a los chicos, qué buena onda para los jóvenes, pero para las personas de 45 años mayores no funciona. Es una tacha. Brincar la cuerda. Brincar la cuerda es un ejercicio que podría ser por momentos, tal vez en una clase, pero si eres igual, si vas a hacerlo tres, cuatro veces a la semana, no te conviene porque definitivamente es un golpe fuerte. Es un golpe fuerte y empieza por los pies, la planta del pie, los tobillos, las rodillas, la cintura, de ahí se va al cuello y a los hombros. Brincar la cuerda. Si lo estás haciendo de manera constante en la semana, tres o cuatro veces, va a llegar el momento que no lo vas a poder hacer o algún dolorcillo va a aparecer por ahí, un pequeño piquetito que no te vas a poder quitar y se va a seguir, seguir, seguir pronunciando cada vez más hasta que ya no puedas brincar la cuerda. Entonces, qué beneficio me dio brincar la cuerda? Pues ninguno. Fue más el riesgo que fui corriendo, en el que me fui poniendo todos los días, que el beneficio que me dio. Brincar la cuerda es un ejercicio que se convierte, tal vez, aeróbico, si lo puedes perdurar haciendo, pero si no, no tiene caso. Entonces, es una tacha. Quizás brincar la cuerda, no sé, una vez a la semana y un ratito no más y ahí queda. Ahora, todos estos implementos modernos como los conos, estar corriendo alrededor de los conos, la escalera de agilidad, que es este implemento que se pone en el suelo, en donde vas cambiando los pies sobre los espacios de la escalera, dando vueltas alrededor de los conos. Muy aplicados estos ejercicios para el cambio de dirección en los deportes, para un jugador de fútbol, soccer, tenis, un jugador de básquet que tiene que llegar y cambiar la dirección. Ese tipo de ejercicios dinámicas son excelentes para ellos, pero regreso al punto. O sea, para una persona que rebasa los 40 años, que trae sobrepeso, 45, que sus articulaciones ya no están nuevas y va a tardar en recuperarse. Si te ponen a moverte de un lado a los conos, pues vas a poner en riesgo las articulaciones porque hay fuerzas laterales en tus rodillas y si a eso te pasas a un sobrepeso, es como si yo, que traigo un peso normal, me pusiera encima un saco de 20 kilos de cemento y entonces empezar a correr alrededor de conos y moviendo por los lados, entonces al rato, el siguiente día me van a doler las rodillas. Implementé en mis ejercicios y vamos a poner esto en perspectiva. Soy una persona que va al gimnasio, le pega las pesas, camino rápido, troto a veces, juego tenis, hago hiking, estoy en forma como bien, estoy en mi peso exactamente donde debo estar, estoy fuerte. Incluso con todo eso, cuando yo adapté el tenis en mi rutina de ejercicio, lo adopté a los 48 años, ahorita tengo casi 60. Implementé los conos porque vi que los tenistas los estaban usando, entonces me hice de la tarea de hacer conos tres veces a la semana, rutinas pequeñas de conos, de tres veces a la semana, de estar cambiando de direcciones para poder moverme mejor en la cancha, pues no pasaron ni dos semanas cuando ya sentí unos piquetitos pequeños en las rodillas y dije ¿qué será?, ¿qué será?, el tenis, las sentadillas jamás me han dañado las rodillas, los conos, fueron los conos, ese cambio de direcciones constante de estar haciéndolo de un lado a otro, fue lo que me empezó a dar ese piquetito en la rodilla, los dejé y se me resolucionó el problema, se me quitó, me arreglé. Entonces ya no los uso, los uso muy poquito, pero si juego tenis. Si eres una persona que está fuera de condición, que acaba de llegar al gimnasio y es un gimnasio de acción y te ponen a correr alrededor de conos, ten cuidado con ese ejercicio, no es peligroso, pero si es como un cuchillito de palo que te va pegando en las articulaciones y también en las rodillas. Si eres un joven de 18, 16, 20 años, 25 y le van a entrar a los conos, concéntrale, no va a pasar nada, yo entiendo, esa acción te mueve, está suave, pero si eres una persona que supera los 45 años y trae sobrepeso, hay cosas mejores para desarrollar los músculos de tus piernas, hay aparatos y máquinas de gimnasio que son súper seguras y no necesitas los conos. ¿Qué vas a hacer con los conos en tu vida ordinaria? No sé, cuando vayas a Soriana y estén las cajas llenas, te vas a cambiar de fila rápido. Entonces, no hay una aplicación real para el cono y hay otras cosas que puedes hacer que son mucho mejores. Entonces, estos ejercicios son los que yo en lo personal no uso y menos los aplico para mis alumnos en los entrenamientos. Que tengas un excelente día, échale ojo. Yo sé que esta información a veces no le gusta a muchos entrenadores jóvenes que acaban de tomar talleres o cursos de entrenamiento y quieren aplicarlos a personas viejas. Para los jóvenes también, pero para los adultos mayores de 45 años y con sobrepeso no funcionan y los pones en peligro. Hasta pronto y que tengamos un excelente día y por aquí nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que estoy en mi consultorio a tus órdenes como nutricionista o si deseas que te entrene como entrenador, te espero en mis grupos de entrenamiento físico progresivo para personas mayores de 45 años. Hasta pronto.